La segunda hija del sultán Selim II Probablemente nació en 1544 o 1545 en la provincia principesca de su padre, Congia. Posiblemente su madre era la concubina favorita de Selim, Nurbano, pero teniendo en cuenta la poca información de su infancia, no podemos estar seguros de aquello, lo cual se podría decir que era hija de otra concubina. Pasó su infancia en la provincia junto a sus hermanas y hermano menor. Es posible que se haya producido un cambio importante en su vida durante el año 1558. Esto pasó cuando el sultán Suleiman nombró a su nieto Murat para su propia provincia principesca en Aksehir. Era obvio que las hermanas biológicas de Murat tenían que viajar con él por la tradición, por lo que Esmehan y quizás Geberhan también se fueron con el joven príncipe y su madre. Se mudó a Estambul en 1562 en compañía de sus dos hermanas, Sa y Esmehan. El sultán Suleiman había decidido casar a las hijas de Selim ese año. El hombre elegido para su esposo fue Piyalipaya, un almirante. Ella celebró su boda junto a la de sus hermanas, recibiendo 10.000 monedas de oro como regalo de bodas. Justamente ese día, Mirjiman Sultán, la tía de las novias, se enteró de la ejecución de su hermano Bayezid, por lo cual de inmediato prohibió que la gente mostrara alegría. Después de la triple boda, Mirjiman Sultán, la tía de Geberhan, presionó asiduamente para una campaña naval contra Malta. Pidiendo la ayuda de su yorno, el gran vizir Semis Alipaya, y prometiendo equiparar 400 barcos de su propio bolsillo. Sin embargo, Suleiman y su hijo Selim impidieron que la campaña avanzara para que el almirante Piyalipaya pudiera permanecer en Estambul con su nueva esposa, Geberhan Sultán. Durante los 16 años de su matrimonio, nacieron dos hijas, Ayse Atike Hanim Sultán, que nació en 1563, pero se desconoce la fecha de su muerte. Esta joven se casó con Dogansi Basi Fula Aga, Fatma Hanim Sultán, que se desconoce la fecha de su nacimiento y muerte, pero se sabe que se casó con un hombre llamado Sinampasoglu Mehmed Paya, en el año 1598. El otro hijo de Geberhan con su primer esposo fue el Sultán Sade Mechamed Paya, que nació en 1579, pero se desconoce la fecha de su muerte. Algunos también sostienen que con su esposo tuvo otros dos hijos de nombre desconocidos. Durante su matrimonio, hubo rumores de que Geberhan una vez apuñaló a una de sus esclavas con sus propias manos, cuando vio a su esposo acariciarle el cabello. No se sabe si esta historia es cierta, pero justamente ilustra bien la suposición de que una sultana no podría haber sido humillada o engañada por su esposo de ninguna manera. Tras la muerte de su primer marido en el año 1578, ella se volvió a casar en 1579. Esta vez fue su hermano menor, Muratres, quien eligió su futuro esposo. El elegido fue Sérrat Mehmed Paya. Este matrimonio fue equilibrado, con Geberhan apoyando firmemente la carrera política de su marido. Según algunas fuentes, fue gracias al apoyo de Geberhan que Sechach Mehmed Paya pudo ascender de Aga de los Geníseros al gobernador de Rumeli. También fue quien circuncidó al sobrino de Geberhan, el futuro Mehmed III, en el año 1580 o tal vez 1582. De cualquier manera, el evento acercó mucho al Pasha, al príncipe. Con su esposo tuvo dos hijos, Atit Jehanin Sultan, que se desconoce la fecha de nacimiento, pero se sabe que falleció después de 1604. Ella se casó con Ibrahim Paya. Este hombre se hizo cargo de los cimientos de su suegra cuando ésta era anciana. Posiblemente Atit Jehanin tuvo hijos con él, pero la joven falleció en 1604 y su esposo Ibrahim quedó con Geberhan para ayudarla. Su otro hijo varón fue el sultán Sade Salih Bey, quien fue el gobernador de Clis. Se sabe que Geberhan le regaló una hermosa esclava bosnia a Mehmed, el futuro Mehmed III. Cuando éste recibió su propia provincia. Esta esclava bosnia se convirtió más tarde en Handan, la madre del futuro sultán Ahmed I. En el reinado de Mehmed III, Geberhan y su esposo siguieron teniendo mucho poder. Estaban en la cima de sus carreras políticas cuando Mehmed III nombró a Serraq Mehmed Paya como gran vizir en 1598. Gracias al rango de su esposo, Geberhan pudo ingresar en los círculos políticos más importantes y ciertamente se mantuvo en contacto constante con Handan y con su hijo, Hatmed. Esto último está respaldado por el hecho de que la influencia de Geberhan y Serraq Mehmed Paya no disminuyó incluso después del ascenso al trono de Admed I. El joven Admed ciertamente quería expresar su gratitud a Geberhan y a Serraq Mehmed por haber jugado un papel muy importante en unir a sus padres en el pasado. Admed creía que sin la ayuda de Geberhan y su esposo, éste nunca podría haber nacido, por lo que les agradeció mucho su existencia. Desafortunadamente, Admed no tuvo la oportunidad de recompensar a Serraq Mehmed ya que el Pasha falleció el 9 de enero de 1604. Sin embargo, trató a Geberhan con gran reverencia, enviándole miles de monedas de oro y un vestido con piel de Marta, que era tan raro. Sólo Handan y Safiche recibieron uno similar del joven sultán en diciembre de 1603. Justamente, Geberhan fue considerada como la mujer más importante de la dinastía, estando detrás de Safiche sultán y Handan, y sobre todo, delante de todas las hijas vivas de Murat III y Mehmed III. En febrero de 1604, Admed volvió a donar un vestido de seda de piel estable, pero esta vez sólo lo recibieron Geberhan y Handan. Justamente, en ese año, fue considerada como la segunda mujer más importante del imperio, después de Handan sultán. Admed luego nombró a una de sus hijas como Geberhan, en honor a su tía. El salario de Geberhan en el reinado de Admed era de 350 ásper por día, particularmente alto en comparación con su rango. Ella hizo muchas obras de caridad, incluida la construcción de una madraza en Cagaloglu. Antes de su muerte, enmendó por última vez su testamento y falleció después de 1623. Nombró al esposo de su hija superintendente de sus fundaciones, a cambio de lo cual se le garantizó un salario diario de 80 ásperes. El hecho de que no se lo confió a su hija puede indicar que ésta, Aise Atike, ya había fallecido. Pero según el testamento de Geberhan, ella también dejó dinero para sus otros hijos, por lo que quizás, además de Aise Atike, estos hijos también alcanzaron la edad adulta o posiblemente ella tuvo nietos. Y esto es todo, mis sesiones queridos. Llegamos al final de la biografía de Geberhan Sultan. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pueden dejar un like, comentar y suscribirse al canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.